¿Tu lengua materna cuál es, el mañego? No, el lagarteiru, porque yo soy de San Martín. No, perdona, soy lagarteiru, pero yo estoy casado igual en San Martín, ¿sabes? Le voy a ir a 30 años. Ah, entonces el lagarteiru. El lagarteiru me... ¿Me quieres machar una almendra? ¿No te gustan? ¿Cuál es tu profesión? ¿Eh? ¿Tu profesión? Yo hice algún día magisterio, pero nada, cuido caballos. Pon cuidado de caballos. O en el paro técnico, como quieras. ¿Y estudiaste magisterio, me has dicho? Hombre, yo hice magisterio, estudiando clase en Cáceres, en Delicias, luego he hecho cursos de guía, de naturaleza un año, luego he hecho de guarnicionería, he hecho... sin comentario. ¿Y naciste entonces en...? Nací como los rolling, como estible, en Elja. ¿Tú se intentes, se intentes? ¿Cómo te llamas tú, perdona? Rita. Rita. Y entonces podíamos comenzar por nos contar un bocadín de tu infancia. Bueno, a mi infancia, ella estaba dos y tres días niño, yo estaba aquí en las ellas, sabe, en la escuela normal. Y después ya nos fuimos a hacer o se llamaba o ingreso a Cáceres, a un colegio de Cáceres, que era diocesano, o chaman diocesano, porque era un poico de iglesia, sabe, íbamos allí con becas, íbamos un poico de notas y sacamos becas. Y entonces allí, pues, a característica que tíamos es que nos llamaban os portuguesinos, porque éramos de Uondi, iban de todas las zonas de la provincia de Cáceres, y entonces iban de Almorín, de Coria, de Mejada, de todos los pueblos, y entonces ya nos siempre, el director, que además es muy bueno, señor Cotallo, que quieren canalizar, pues, nos llamaban os portuguesinos, porque es falado brasileiro. Y entonces entre nos, en un bocadillo y una comida, pues, todo el gente alucinaba un poico, sabes, nos estamos hablando ya de 50 años. Entonces, los portuguesinos, los portuguesinos. Pero hablábamos de Lagarteiro. Sí, hablábamos de Lagarteiro. Y estas personas pensaban que eran portugueses. Sí, sí, que eran portugueses, entonces siempre nos llamaban los portuguesinos, ¿sabes? Onde estamos portuguesinos, ya están, pá, ya están. Muchos no entendían, a parte de que falamos muy rápido, pero entre nosotros teníamos incluso un equipo de fútbol, de toda la gente de aquí, de Ologal, que estábamos aquí de Ologal, y de San Martín, y de Barberta también había. Entonces, a todo el grupillo este siempre nos llamaban por los portuguesinos. Ahí fui allí al bachiller en Cáceres, ¿sabes? Luego aquí, pues ya tengo. Entonces, ¿y después cómo fue en la escuela? Bueno, en la escuela era muy tímido. Sí, 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 si se llegó a hacer ahora con esos travertidos que son ahora, me hubiera pasado más bien. Era tímido, no sé por qué, ¿sabes? Era, no sé, era una familia así muy difícil y tal, y era bastante tímido. ¿Tienes hermanos? ¿Tienes hermanos? Tengo una hermana solo. Ella fue hasta ahora, luego ya se casó con un funcionario de precios y vive allí en Cáceres ya, ¿sabes? Sí, pero hablábamos muy bien, por cierto. ¿Sabes? Y los terrenos que tenemos, pequeños menufundios, son de los dos, ¿sabes? Y le botó tema porque me quedaba aquí. Fui en Cáceres, después fui para los dulzillos, después ya me quedé aquí. La cabra aquí era un monte, ¿sabes? Y aquí era un monte. ¿Y cómo era, hasta cómo era en la escuela? ¿Fazían juegos, es que hacían, sé, así, andodó? Y en la escuela no, lo que pasa aquí en la escuela, ¿sabes? Antes, los mayores eran los tíos, es que había mucho respeto al maestro. Hoy día no hay respeto, contacto al maestro. Antes era una autoridad y era, ¿sabes? Un ser superior. Quizás yo ya nos pasamos tanto de idolatría, pero estaba bien, había un respeto. Y los maestros de Hidalgo y los pais, entonces, apoyaban los maestros. O me sembra que yo era el radón, no me metí, yo leía ater el radón. Y ahora esto, la pedagogía toda, está a tergiversar. O... He estudiado en la escuela, y ya te es la polémica ahí con los pais, ¿sabes? Y un pais, pues, raro, digamos, ya te es la polémica ahí. Entonces, la enseñanza, muy tradicional, muy lleso aquí nos puñan deberis pa' hacer en casa, ¿sabes? Esperamos siempre que vieran al vacación. Digamos, la escuela era que nada, con un pizarrín, ¿sabes? Y un tablero de ese. Nos teníamos la pizarra, de cuando era que me echaban a la escuela de los cagós, que eran los pequeñinos, en vez de chamar ahora que era de policultura o pediatría, bueno, pediatría no, infantil, ¿sabes? Pues entonces, teníamos una pizarra con un pizarrín guiso, ¿sabes? Que ya tenía una casa de religión. Y luego ya, a nivel de, ya de escuela, ya cuando iba a eso infantil, a primaria, digamos, pues también un cerado y con cuadernos de caligrafía, que por todo esto ya existen, ¿sabes? Para hacer la litrinha igual a y tal. Con el otro día, se hay un tema ahí en la televisión, y muy bien, se hay un de los cuadernos que vamos, o sea, no por el señor un pequeñino, pero ya ahí. Y, ahora está, tenía una cosa en la cabeza que me esqueci, porque estabas a hablar de, estabas a hablar de la escuela, ah, ya sé, el castellano aprendiste en la escuela, porque en casa, ¿cuál era la litrinha? Es que, es una cosa, creo que es intuitiva, ¿sabes? Porque en la escuela hablamos castellano, luego a nivel de familia, a nivel de amigos, siempre que seamos de la escuela, ya hablamos de la carteira, entonces, la escuela fue, como se dice, y los libros, ¿sabes? Las primeras cartillas que teníamos todas vinieron en castellano, ¿sabes? Ah, pero en casa, con la tu familia, siempre, 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 y en Aleja, no en tanto, en Valverde y en San Martín, y por ejemplo, miña mujer, fala castellano, pues la gente así, un poco más pudiente, tenían a falar, a lengua castellana, y la gente normal, a lengua coloquial, a lengua burgar, para que había accedido a diferencia de clase, ¿sabes? Entonces, muchos llegan a la escuela, algunos falaban, castellano, de familia más pudiente, pero además todos hablamos la lengua vulgar, la lengua vernácula, o noso, no sabe. O lagarteiro, ¿no es? Claro, o lagarteiro, y San Martín, o maniego y tal. Y festas y bailes aquí, ¿cómo es que era en esta parte de la juventud? Atrás de esas perigues. Sí, y feíamos esos guateques que se llamaban, luego te hicimos, fuera de pantalla, melenas por aquí de jefe, cuando de tal, pues era, en ese campo era tímido, pero era algo esnovista, y entonces fizemos un grupiño de música, usábamos espumas, ¿sabes? Nah, pero no teníamos recursos, entonces con latas, no sé si sabéis, do colacao, había unas latas, bueno, vos sois de otra generación, que eran de chapa, entonces yo era batería y tocaba y me entrenaba, estudiando y fue en el juego, de muñeca, me daba un manager, y luego las guitarras eran acopadas con eso, entonces no teníamos medios, y me acuerdo que nos fuimos a aventura por ahí a Rioja y a Francia, ahí vinías para cañar, para batirar y para cosas, pero eran ilusiones de joven, ¿sabes? Eso, pero nunca fizemos nada, ¿sabes? Y entonces que, eso, las festas eran guateques, íbamos con un casé desde la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? Se metían allí en una habitación, yo guateques, que era guay, incluso en Cáceres tenía ese encanto, porque en Cáceres esperamos, nos estábamos allí en un dios de sano, y abajo ahí en la Universidad Laboral, que era la Universidad de la Cala, antes, ahora ya se ha multiplicado mucho, y ya venían las chavalillas de la Universidad para ligar, digamos, para ver, y íbamos siempre allí en Cáceres, a los pequeños salvos que habían estado autorizados, a los guateques, ¿sabes? Música medio escura y tal, y bueno, como todo, ¿sabes? Pero éramos felices, no sé, no veíamos tanto material. ¿Y cómo era, así, a relación con las raparillas, o aquella parte de... Sí, sí, y eran muchas veces, chocaban así, porque dián, porque ahí un mío estaba hablando con una raparilla en castellano, porque eran de Valencia, eran de Zaragoza, eran por ahí, después venía un amigo meu, Jesús, que vamos, tenemos que ir para el colegio, Jesús, que hay que comprar pipas, tal, me llamaban, y bueno, espérate, ¿qué hablas, qué falas, qué falas? me dián, quedaban, estoy con esta terrestre aquí ligando, o qué? Entonces, daba un poco de connotación, incluso a nivel de Cáceres, ¿sabes? Hombre, echaban muy poca atención, porque éramos un grupiño de antipersoas, cuando íbamos paseando, íbamos a cine y todo, hablábamos la nuestra lengua, cuando íbamos a comprar una cosa, entonces sí que echábamos atención, pero no lo tenían, salvo en el colegio, que era, ¿sabes? que era ahí siempre, no lo tenían mucho, estas ven a escuchar las conversaciones. ¿Sí? Sí. Esta es Estela. Estela, fuera, vete por ahí, que no te mueres.